Bueno, si nos seguís en redes sociales veréis que hablamos bastante sobre el hábito de escribir un diario sobre los beneficios de escribir en general a mano y en particular ese acto diario o por lo menos con una cierta periodicidad de sentarse a reflexionar sobre nuestro día, sobre nuestra vida sobre, bueno, cada uno lo puede adaptar a sus necesidades pero efectivamente las ventajas que tiene los efectos positivos que puede tener sobre nuestra vida, ese pequeño momento íntimo de reflexión Pues bien, Midori, que sabéis que es una marca japonesa con una calidad espectacular y unos diseños que también son maravillosos, acaba de sacar un montón de diarios que pueden parecer iguales pero no lo son así que vamos a analizar un poquito en detalle cómo es cada uno de los modelos para ayudaros a elegir el que más se adapta a vuestras necesidades Estos dos modelos de diario son diarios de 5 años que ahora os contaré un poquito cómo es este sistema porque hay más modelos de diarios de 5 años que no son novedad y la verdad es que tienen una organización interior que de primeras puede asustar un poco, puede intimidar pero bueno, si empezáis a hacerlo, yo actualmente estoy llevando uno que son 3 años en vez de 5 hay de 3, de 5 y de 10 años actualmente en Midori y es una manera muy curiosa de llevar un registro de nuestra vida entonces estos diarios no tienen una fecha definida o sea, podéis empezar a utilizarlos en cualquier momento sí que veis que tienen los meses el día y el mes pero no está asociado al día de la semana ni al año con lo cual podéis empezarlos en cualquier momento si por ejemplo los fuéramos a empezar en agosto pues entonces empezaríais a escribir en agosto por la mitad del cuaderno pero podríais usarlo a lo largo de 5 años de agosto a agosto no es que perdáis las hojas anteriores sino que simplemente se comienza por la mitad ¿qué es lo que tiene de particular el diario? en este caso de 5 años bueno, como veis las hojas, cada página está subdividida en 5 espacios entonces la idea es que escribáis todos los días a lo largo de 5 años y cada día de años consecutivos se vean en la misma página es decir, aquí por ejemplo empezaríais en 2022 en 2023 el mismo día, el 1 de enero en 2024 el 1 de enero ¿qué hacíais? pues eso, el mismo día de diferentes años entonces el primer año pues es un diario normal pero los siguientes años ya hay un doble proceso de escritura y de relectura de lo que escribimos en años anteriores y la verdad es que es muy curioso bueno, pues ver cómo va cambiando nuestra vida yo de momento estoy todavía en el primer año así que de momento solamente es un acto de escritura no he llegado al de relectura pero la verdad es que me parece ya os digo que puede intimidar de primeras bueno, y yo creo, me lo habéis comentado muchos y yo también lo sé, porque ya os digo que lo estoy haciendo y me costó empezar por eso porque claro, efectivamente te obliga a revisar tu vida y a, bueno, que puede ir a mejor, puede ir a peor o bueno, en fin, no tiene por qué ser mejor o peor pero está claro que nuestra vida va cambiando la verdad es que luego en los últimos 5 años ha cambiado muchísimo entonces me parece la verdad una idea muy curiosa y ya os digo que tiene más modelos Midori en concreto el que yo tengo pues es uno que sacaron de edición especial cuando cumplieron su 70 aniversario pero estos son preciosos están bordadas las portadas en las imágenes de la web los podréis ver también con mucho detalle están muy bien hechas las fotos con mucha resolución es una apertura muy cómoda es una encuadernación tipo libro claro, como está pensado para ser utilizado durante 5 años y luego almacenar pues son libros son tapas duras encuadernación en tela vienen con esta fundita de plástico y las aperturas son comodísimas y los papeles pues son papel MD de Midori que es un papel de un gramaje muy bajito pero fabricación japonesa y con unas altísimas prestaciones y maravilloso tanto para utilizar con lápiz con bolígrafo o con pluma estilográfica bueno pues espero que os haya sido de utilidad este pequeño vídeo como siempre os animo a que visitéis nuestra página web donde encontraréis toda la información detallada y si os apetece si os habéis quedado con ganas a que veáis el resto de vídeos donde analizamos los demás modelos de diarios Midori muchas gracias por verme hoy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!